Vamos a ver este tema señores Ajá Vamos a iniciar Sonido callejero José San Juanito de mi tierra Vamos a bailar de los estrenos y de las joyitas de mi compañero Mijis Vamos a complacer Música Una junia de Ecuador Papa Charly Y todos los callejeros Agüe Vamos por la cantallada Mucho menos por presumir Generalmente en su dinero Vamos a seguir Y en ese final del cielo 1995 A Zamorino Saludos Cristo 95 Puebla, Puebla Que trabajan sus poderes A la mano de la mozón Puebla Los problemas es el sal En mi mente En mi barrio de Salas Verdes Que no vuelven mi gente Que no palas de la muerte Va Pachito presente Y que suena la maldita Matracón Va Los Traviasos Va Pachito Jerry El huevito encinando Va Negro Gas Saludos a Yasmín La Chispita Esta noche la Maki La Martita Lucido Jorny Chayla El miguel del Santa Inés Muchos presumes de paja En la mesa A nosotros no nos interesa Van denle los mensos Y van en la moraleza El famoso chongo 312 La Chispita Para el visto La hermosa iglesia Un saludo para los sumineros 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 Un saludo para los sumineros